Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que yo te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te vengo a decir, oh mi salvador Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz 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 Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor por el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón